La Compañía de Padres La Compañía de Padres Explosión de camión cisterna sobre la vía Buga-Tuluá dejó 10 viviendas y locales afectados. Por lo menos 12.000 galones de alcohol industrial que cargaba el camión se habrían derramado a la quebrada del corregimiento de Presidente tras el percance. A 73 ascienden los homicidios en la ciudad señora. En las últimas horas dos personas fueron asesinadas. Trujillo también fue escenario de los sicarios. Su menor de edad fue ultimado. Con éxito administración de Tuluá llevó a cabo día del no carro. Bingos, vacunaciones, animales y actividades lúdicas formaron parte de la jornada. La adrenalina se tomó la Villa de Céspedes con la séptima válida de motocross realizada este fin de semana. Con un empate sin goles, Cortuluá sumó un punto en casa frente a Universidad Autónoma. En Zona Rosa resaltamos el legado de Álvaro Mutis. Además tendremos información de las actividades culturales del fin de semana. Entonces mucha más información en Zona Rosa los espero. Los que debieron haber quedado cansados con el día del no carro en Tuluá. Lo que le pasó a un arquitecto reconocido por tomarse unos traguitos de más. Un conductor imprudente y la gente solidaria del corregimiento de Presidente más adelante en la campana. Bienvenidos a nuestra emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Saludamos a nuestros televidentes a través de nuestra página de internet www.tuluroproducciones.com y los que nos siguen en los dispositivos móviles, además de los televidentes que están en sus hogares y que nos siguen a través de Global TV, TV Comunicaciones en el Canal 2. Iniciamos con toda la información porque un soldado fallecido y cuatro más heridos es el resultado de un accidente que se registró en el batallón Tesorito en Zarzal en la mañana del domingo. A la clínica María Ángela en Tuluá fueron trasladados los cuatro soldados que resultaron heridos durante un ejercicio de instrucción táctica de armas de acompañamiento en el batallón de Zarzal. Son remitidos del Hospital San Rafael de Zarzal. Venían tres hemodinámicamente estables, uno que era el más comprometido con lesión en cara. En el incidente, el soldado profesional Manuel José Vildorio Rivera perdió la vida, mientras que uno más deberá ser intervenido quirúrgicamente. Requiere una cirugía por lesión ósea, también por lesión en tejido blando y por pérdida de tejido y ahí es donde tiene que intervenir cirugía plástica y cirujano maxilofacial. Entre los soldados heridos se encuentra un sargento viceprimero, un cabo primero y dos soldados profesionales. Según se conoció, los soldados de la brigada móvil número 28 desde hace ocho meses estaban recibiendo instrucción. El ejército, a través de un comunicado, aseguró que se realiza una investigación para determinar qué provocó el accidente. El viernes en la noche asesinaron a un menor en Trujillo, a las afueras de unas cabinas telefónicas cerca del parque principal. El adolescente, identificado como Julián Andrés Restrepo, se encontraba asentado en las afueras de un local de cabinas telefónicas, ubicado cerca a la iglesia, cuando fue sorprendido por un sicario que se movilizaba en una motocicleta. El menor de 16 años, a quien apodaban la gringa, recibió varios impactos de bala provocándole la muerte de manera inmediata. Según informaron las autoridades, Julián Andrés Restrepo tenía medida de caza por cárcel. Por su parte, las autoridades no descartan que los responsables de este hecho de sangre estén relacionados con la banda criminal de Los Rastrojos y con disputas por el negocio del microtráfico en este municipio del centro del Valle. Dos muertes violentas se han presentado en las últimas horas en Buga. Con estos casos ascienden a 73 los homicidios en esta localidad del centro del Valle. El hecho de sangre más reciente se registró este lunes hacia las 2 de la tarde sobre la vía Buga-Media-Canova. En el lugar fue asesinado John Edwin Corrales, Valencia. En el mismo atentado resultaron heridas dos personas, quienes fueron trasladadas al Hospital San José. El otro caso se presentó el domingo anterior hacia las 11 de la noche en un establecimiento comercial ubicado sobre la carrera 11 con calle Octava en el sector del pabellón de Carnes, donde al parecer se registró una riña que dejó como sal de una persona muerta. La víctima fue identificada como Cristian Andrés Buitrago Rodríguez, de 22 años, quien recibió varios impactos con arma de fuego, al parecer automática, de acuerdo con las venillas halladas en el lugar de los hechos. Con estos dos casos el número de homicidios ascendió a 73 en lo que va a correr el año en la ciudad de Buga. El gaula de la policía capturó en fragancia a dos hombres acusados de extorsión. Según las autoridades, estos dos hombres están acusados de extorsionar a un prestamista de Tuluá. La víctima venía recibiendo llamadas de tipo extorsivo, acompañadas de amenazas e intimidación, exigiéndole la suma de 7 millones a cambio de no atentar en contra de su integridad física, de su familia e intereses económicos. Andrés Felipe Jaramillo Duque, alias El Flaco, y Dimas Felipe Arango Piyumue, alias Caucano, fueron capturados en fragancia cuando recibían 3 millones de pesos. El operativo anti-extorsión por parte del gaula se efectuó en la calle 30 con carrera 38 esquina, en el barrio Panamericano. Seguridad Segal, protección total para su seguridad, toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973, celular 316-298-6844. Más de 10 viviendas y locales comerciales resultaron afectados por un incendio de gran magnitud, provocado por el volcamiento de un camión cisterna. El accidente se registró a la altura del corregimiento de Presidente sobre la vía Bucatuluá. Así, quedó registrado el incendio presentado sobre la vía Bucatuluá a la altura del corregimiento de Presidente, luego que el conductor de este camión cisterna perdiera el control del vehículo por la explosión de una llanta y terminara volcado sobre ambas calzadas. Yo vi cuando el carro se les explotó la llanta y entonces se fue y cuando vio la platina, ahí cuando volvimos cayó fue encendido y pensamos que el chofer era muerto, pues el chofer que se alcanzó a salir y que gateando se salvó. 60 unidades del cuerpo de bomberos de Tuluá y San Pedro fueron necesarias para apagar las llamas provocadas por este accidente, del que por fortuna solo resultó un lesionado que fue el conductor del camión. Algunas laceraciones, algunos traumas por tejidos blandos, producto de la caída porque se tira el vehículo cuando sucede el accidente. El vehículo transportaba aproximadamente 12.000 galones de alcohol industrial, por lo que la emergencia tuvo que ser controlada con espuma mecánica y agua. Aunque no se presentaron muertes o heridos graves, sí se produjo un grave daño ambiental porque el producto se derramó sobre la quebrada del corregimiento. Este producto que es altamente combustible va por la quebrada del presidente, más o menos 200 metros aguas abajo. Asimismo, por lo menos 10 viviendas y 2 locales comerciales resultaron afectados con el incendio. Totalmente estaba solo, ya si hubiera sido una hora de comidas, pues hubiera sucedido algo. Muchos perfectos en la parte de frente y parte de muebles. Prácticamente nosotros también dependíamos de esto, son bastantes porque en solo arrendos se pagaban 500. El vehículo que iba en dirección Cubatulua quedó con pérdida total, al igual que la carga. Los vehículos afectados fue el resultado de un accidente de tránsito presentado en el sector del Paso Nivel en San Antonio. Los dueños ascienden a 100 millones de pesos. El percance se registró hacia las 10 de la noche del domingo anterior sobre la carrera 28A con calle 18 por el Paso Nivel de San Antonio. Una niñera que transportaba tres camionetas tipo Dimas, al parecer el conductor calculó mal su altura y una de las camionetas golpeó contra la parte del puente del ferrocarril, arrojándolas con la segunda, una de las dos camionetas al piso y la otra quedó destruida totalmente. La segunda camioneta presentó unos daños de consideración. Por fortuna en el percance no se presentaron lesionados ni daños en la estructura del puente. No, afortunadamente no, es un riel bastante grueso, ya se verificó y no presentó daños. No había nadie transitando, pues ya era una hora bastante tarde, entonces no había personas transitando por allí. Solamente los daños de los dos vehículos, al parecer como que se le quedó un celular en la casa y por ir por él más rápido se fue en el camión y pues no calculó el paso ahí. La identificación de dos cuerpos que se encontraban como NNs en las instalaciones de medicina legal en Tuluá y el balance general del día sin carro en la Villa de Céspedes. Esta y más información al regreso. Almacentodo tiene para todos sus clientes los mejores precios del mercado. Somos distribuidores de Loza Corona, Tristar, Rimax e Imusa. Ven y disfruta de nuestra mejor atención. Estamos ubicados en la calle 27 número 2144, teléfono 224-2680. ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ama, sonríe, siente, disfruta, pero sobre todo, sé feliz en esta época de regalos, detalles, de reconciliación, de mucho amor. Son los deseos de su almacén Década. ¡Feliz, feliz día del amor y la amistad! Porque Década no se detiene. Década, y es en todo. ¡Useba! Estar capacitado en ellas es una oportunidad laboral y profesional, cupo limitado. Mayores informes, teléfono 224-2202, extensión 134-317, www.useba.edu.co ¡Useba! 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 Una institución para llevar en el corazón. Arquivalle SAS, diseño y construcción de obras civiles, una empresa tulueña para el Valle y Colombia, presenta su portafolio de servicios, elaboración de estudios e intervención de obras, diseño y levantamiento topográfico, construcción y remodelación de obras, diseño y elaboración de planos, movimiento de tierra, limpieza y construcción de canales, asesoría para el sector oficial y privado, Arquivalle SAS, celular 317-682-9983 o 318-375-0989, Tudua Valle. Viva la Navidad en familia, con la grabación del gran especial del canal CNCT Luro Producciones, el 7 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, en la discoteca El Americano, con las insignias de la música tropical en Colombia, Lisandro Mesa. Luis Felipe González Arquemiro Caramillo, el poeta del despecho Jimmy Sosa Arelis Henao, la reina de la música popular Supercombo Veracruz Mauricio Vélez Los alegres parranderos Fernando Burbano, el príncipe de la canción popular Aunque sea escondidas, no estoy cobrando venganza, soy un príncipe a mi modo, no le temo a la pobreza Luis Miguel Fuentes Maldita vida sin ti Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores La exitosa de Colombia Falso amor, tú eres un falso amor Fernando Gil La que me quiera la quiero Cández y ADN Ya llegó el vaquero Mostrando su sombra Juan Guillermo Vásquez Dime cómo hago para lear Patrocina Ponganero 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 Invita la cantina de Sergio Zapata Restaurante El Paisita Ven y disfruta de desayunos con calentado Plato del día Bandeja paisa Sancocho de gallina Arroz atollado Chuletas de cerdo Y platos especiales Ahora con su nueva sede campestre en Andalucía Donde disfrutarás de la tradicional sazón del paisita En un ambiente familiar Donde encontrarás plazoleta de mecato Asados Atracciones para los más pequeños Atendemos eventos empresariales y sociales Visítanos en la carrera 24 Número 3075 Barrio Sajonia Y el restaurante El Paisita Campestre en Andalucía A 200 metros de la variante Vía Campo Alegre Donde encontrarás la sazón que a todos nos encanta Ama Sonríe Siente Disfruta Pero sobre todo Sé feliz en esta época de regalos Detalles De reconciliación De mucho amor Son los deseos de su almacén Década Feliz Feliz día del amor y la amistad Porque Década No se detiene Década Y es en todo Seguimos con más información aquí en CNC Noticias Y dos cuerpos que se encontraban en Medicina Legal como NN Fueron identificados por el Cuerpo de Especialistas de Medicina Legal En las instalaciones de Medicina Legal permanecen varios cuerpos de personas que se encuentran sin identificar O que ya están identificadas pero no han sido reclamadas por los familiares Los dos cuerpos que fueron identificados corresponden a la identidad de Luis Carlos Aguirre Nacido el 24 de noviembre de 1964 en Buga Y Jorge Julio Mejía del municipio de La Unión nacido el 10 de marzo de 1961 Ambas personas fueron arrolladas por vehículos en las vías de la jurisdicción Si reconoce alguna de las personas la familia debe acercarse a las instalaciones de Medicina Legal en Tuluá En el día sin carro en el corregimiento de Nariño La comunidad participó activa de un bingo en el que también estuvo presente el mandatario local y la gestora social Como parte del recorrido que realizaron en los puntos de las actividades correspondientes a este día En el día sin carro en el municipio de Tuluá las actividades lúdicas y recreativas se realizaron fuera del perímetro urbano En los corregimientos de Aguaclar y Nariño actividades como el bingo le otorgaron premios a los participantes Para los niños y para los adultos, para todos, hay competencia para todo el mundo Pues hace como dos horas estamos jugando bingo Las actividades son muy buenas porque en realidad aquí sí lo necesitaban Para los niños muy buenos porque son jugando los niños, ganaron premios, que es muy alegres Porque muy poco lo que se veía por acá, cosas así Hasta Nariño llegó la comitiva acompañando al alcalde José Germán Gómez y la gestora social Ana Olena Espejo Quienes recorrieron varios puntos de las actividades en este día El tema del no carro hoy que se celebró a nivel mundial Que tuvimos también acogernos aquí en la ciudad de Tuluá Y buscar diferentes escenarios y diferentes alternativas para que la gente disfrutara en familia Bueno pues muy divertido, muy rico, de verdad que ha sido una experiencia deliciosa Hemos sacado el espacio para hacer ejercicio Nos hemos encontrado en la calle con grupos de familia, en subbicicletas, en patines Los muchachos están gozando y sufriendo un poquitico con la gincana Pero yo pienso que se ha logrado el objetivo y es empezar a concientizar a la gente De la importancia de sacar estos espacios en familia para hacer deporte y para recrearse Agradecido se mostró el mandatario con la acogida de la comunidad en el Día Internacional Sin Carro en Tuluá El agradecimiento, decirles que esta es la manera como nosotros queremos que nos vinculemos A todas las actividades de la ciudad de Tuluá, a disfrutar de este cielo azul espectacular que tenemos Después de visitar el corregimiento de Nariño, el alcalde, la gestor y la comitiva continuaron el recorrido Muy bien, pero además de las actividades para los niños, jóvenes y los adultos Los animalitos también estuvieron en un espacio en el Día Sin Carro Porque la Secretaría de Salud ofreció durante la jornada vacunación a felinos y caninos en el barrio Nuevo Farfán Más de 200 felinos y caninos fueron vacunados durante la jornada realizada en el barrio Nuevo Farfán Que contó con una masiva asistencia Pues feliz, fue todo un éxito, gracias a Dios el público respondió a la convocatoria Tuvimos también presentación de la escuadra de los caninos de la escuela Simón Bolívar Se robó el show acá Excelente porque mire usted como estamos acompañados aquí por la comunidad Gracias a estos eventos pues la gente también viene y se divierte un rato Alrededor de 70 caninos fueron inscritos en el concurso que premia diferentes categorías Como es el caso del mejor disfraz De bailarina De bailarina exótica De bailarina exótica Ah, carambas ¿De qué viene disfrazada tu animalito? De bruja Uy, y la escoja Bailarina pelirroa, pero ya dijeron que emo El perro más grande, el más obediente, el perro más parecido al dueño que también fue un show Entre los premiados también estuvo el más obediente y algunas muy particulares La categoría es en el perro más flaco y más feo Y no flaco porque no le da comida, porque él ya come mejor que yo Sino por el porte del perro que es una raza de galgo que por sí son flacos Ella era una perra callejera y la recogí y hasta ahora ponía conmigo ¿Cómo es el desplazamiento de estos? Se llama Lunares Lo tenemos hace tres años, él estudió en Caninas Vamos a hacerlo como un año y medio Y ahí para acá lo hemos tenido Pastor Alemán Y le damos concentrado Un poquito adelante para que la gente lo aprecie Desfila, mi hermano, muéstrate Eso La actividad y muy bonitos y gran variedad de perros que se pudieron apreciar este día en el barrio Nuevo Farfán Y cuatro vehículos fueron inmovilizados durante la jornada del día sin carro en Tuluá Las personas copiaron muy bien la idea del día internacional del no carro Desde luego se hicieron inmovilizaciones, pocas inmovilizaciones, se hicieron alrededor de cuatro inmovilizaciones Pero se hicieron Personas que venían desde la noche anterior y estaban aún pues circulando por las vías del municipio En la hora de la mañana, se inmovilizó un día De un día para otro, o sea, se inmovilizó ayer Ya hoy en el transcurso de la mañana con los documentos Desde luego la persona puede ir a los patios y ya se le entrega el vehículo En el día sin carro se registraron seis accidentes de tránsito Donde se vieron involucradas motocicletas Muy bien, y este martes los empleados y usuarios del Hospital Departamental Tomás Uribe Liderarán una protesta bastante particular denominada Abrazato Y vamos al Hospital Tomás Uribe Uribe Lo estamos pidiendo por la radio Que vengamos y nos abra desde las ocho de la mañana Vamos a salir allá en el Hospital Tomás Uribe Uribe Porque en el Hospital Tomás Uribe Uribe Hay que ser una memoria que se respete Desde las ocho de la mañana comienza la Abrazato Eso es que es una Abrazato, o sea, que todos se van a reunir así alrededor del hospital Compraventa La Roca, préstamos en joyas, electrodomésticos, vehículos, absoluta reserva Carrera 22, número 2546, Tuluá, teléfono 224-6664 Desde las ocho de la mañana entonces usuarios y algunos empleados del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Realizarán esta protesta pacífica denominada Abrazatón Con el objetivo precisamente de solicitarle al gobierno municipal y al gobierno departamental Principalmente soluciones a la crisis económica que está atravesando esta entidad hospitalaria Teniendo en cuenta que el Hospital Rubén Cruz Vélez por parte de la Administración Municipal No aceptará la propuesta realizada por el Secretario de Salud Departamental Para unificar estas dos entidades y así sacar de la crisis de cierta manera al Hospital Departamental San Antonio Muy bien, y a esta hora reitero mis saludos a todos los televidentes que nos siguen a través de los dispositivos móviles En la página de internet www.teluroproducciones.com A todos los habitantes de la región que se encuentran en el extranjero Que también nos ven a través de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com Y así pueden estar muy enterados y también muy especialmente al topo que a esta hora Yo sé que nos está viendo desde su casa en compañía de su familia a través de la señal de Global TV en el Canal 2 Con nuestros indicadores económicos del día Hacemos una pausa y al regreso toda la información deportiva que nos trae JJ Peñaranta ¡Ama! ¡Sonríe! ¡Cien! ¡Disfruta! ¡Pero sobre todo, sé feliz en esta época de regalos, detalles, de reconciliación, de mucho amor! Son los deseos de su almacén Década ¡Feliz! ¡Feliz día del amor y la amistad! Porque Década no se detiene ¡Década! ¡Y es en todo! Agropecuaria Goloso del Valle S.A. Una vez más, se identifica con la comercialización de productos bandera como cerdo, res y pollo En los puntos de venta Goloso, encuentras gran variedad de productos con calidad y precios de promoción En Goloso, ventas al por mayor y al detal de cerdo, res y pollo Visítanos ya y disfruta de nuestros excelentes servicios Goloso, una tradición tulueña, desarrollada para la atención de toda la comunidad Goloso te invita, Goloso te espera ¡Restaurante Rico y Pico es más que rico! Ven y disfruta del delicioso pollo asado y apanado Y de la riquísima chuleta de cerdo, pollo y pescado Cerdo a la plancha en bistec y chuleta Combo tocineta, combo presa, choricombo y hamburguesa A 3.000 pesitos Y aprovecha todos los días un menú diferente al mejor precio Ubícanos en la calle 26, número 2628 Domicilios 225-2550 Estación de servicio Terpel Agua Clara Comprometidos en ofrecer caridad en cada molécula de nuestra gasolina Con la cantidad exacta Ayudando al rendimiento de su motor Contamos con el mejor servicio para usted y su vehículo Gato hidráulico, monta llantas, datáfono radaban multicolor Venta de SOAT, amplias zonas de parqueo y cambio de aceite gratis Nos encontramos en la transversal 12, número 28A28 Atendemos de 4 de la mañana a 11 de la noche De domingo a domingo Visítenos y quédate con nosotros Todo es más seguro cuando se inicia con Terpel Ahora puedes tener lo que quieras para tu hogar Es fácil, financia sin cuota inicial, sin codeudor Y hasta 60 meses de plazo Llámanos ya, 418-7333 Con Brilla es muy fácil Con Brilla sí lo puedes tener Brilla, de Gases de Occidente Vigilado Super Servicio Buenas señora Buenas tardes Para hacer un giro Con mucho gusto, permítame su cédula Listo tía, ya te hice el giro, puedes reclamar Listo Sabrina, gracias Así de fácil, rápido y seguro Haces tus envíos y recibes tus giros Para que giros cuando hay supergiros Donde un joven de 17 años fue asesinado según las autoridades La balacera se registró a la una de la madrugada Los fanáticos de la música popular deploran el crimen del cantante Harold Herrera Desármate por tu bienestar La Policía Nacional y la Administración Municipal Invita a los tulueños a desarmarse y a perdonar Por una Tuluá en paz Desármate Cambia tu arma por dinero en efectivo Bonos y mercados Centro de acopio En las iglesias católicas y cristianas Desármate por tu bienestar ¿Y tú dónde compras? En Década ¿Y tú? En Década Oye niño, ¿y tú? Yo compré en Década ¿Y tú? En Década Porque Década eres tú Soy yo Somos todos Ven y compruébalo Porque Década no se detiene Década Y es en todo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los deportes La adrenalina y una de las mejores muestras del motocross Estuvieron presentes en la Villa de Céspedes Durante la séptima válida La Liga de Rizalda lidera el campeonato nacional Deportistas de Colombia Se dieron cita en una de las mejores pistas del país Para la competencia de motocross 95 motociclistas compitieron en 7 categorías del campeonato nacional En la parte de motocross vemos que la liga más fuerte en este momento es Rizalda Con el Team Suzuki Pero igual tenemos pilotos también de la Liga de Antioquia Liga de Santander Liga del Tolima Liga de Cundinamarca Liga de Bogotá Putumayo Casanare Entonces Y todos se han comprometido con este evento Y afortunadamente nos han acompañado Es un trabajo en equipo Con padres de familia Con los pilotos Y con la incorporación en la plantilla de pilotos risaraldenses De pilotos como Álvaro Cárdenas Brian Guerrero Alejandro Zarrate Y con un acompañamiento muy especial de la Secretaría Departamental de Deportes De las 7 categorías La Liga de Rizalda lidera 3 MX1 en 450 centímetros cúbicos MX2 en 250 y 65 centímetros cúbicos Además han ganado las competencias de las válidas Volvemos a Tuluá Aquí en el Valle A una pista Con mucho cruce Bastante trocada Pero muy buena La pista extraordinaria Muy buena No la conocía Los pilotos están muy contentos Esperamos hacer un papel muy importante Después de 7 años El Campeonato Nacional regresó a Tuluá Entregando un balance positivo de la pista Uno de los motociclistas que lidera Las dos categorías más importantes del campeonato Tiene doble nacionalidad Y compite por la Liga de Rizalda El colombo ecuatoriano Álvaro Cárdenas lidera las categorías MX1 y MX2 Creo que ha sido bastante bueno He logrado la victoria en casi todas las fechas que hemos corrido Entonces llevo una amplia ventaja en ambas categorías Para coronarme campeón este año si Dios quiere La constancia hace de Cárdenas uno de los motocrocistas más competitivos Con la ayuda de las motocicletas de 450 y 250 centímetros cúbicos Básicamente el entrenamiento diario En prepararse todos los días La alimentación Y aparte el entreno en la moto Los entrenos los alterna entre los dos países En cada uno se caracteriza por estar entre los primeros Estoy entrenando ahorita en Ecuador Y para los campeonatos nacionales Vengo para donde sea Sea Medellín, Pereira, para donde toque En la categoría Open un paisa se destaca En la categoría Open no se suma los puntos Pero en la carrera pasada que fue la última que fue en Pereira Quedé octavo Los deportistas también resaltan las condiciones de la pista Las Torres de Tuluá Está bastante chévere La hemos disfrutado bastante en la mañana Ahorita está con un poquito de polvo pero la están regando Esperamos dar un buen show La pista es muy buena Está en excelente estado Un poco seca Hermes Comunicaciones Alquiler de Sincar para venta de minutos Informes a los celulares 3-15, 7-67, 67-20 3-20, 6-75, 11-25 Y 3-20, 6-86, 83-99 Sin goles terminó el encuentro entre el Corte Uruguay y la Universidad Autónoma A pesar de que el equipo corazón estaba de local No vio los resultados esperados por la hinchada del corazón del valle Después del triunfo obtenido con el América de Cali El equipo corazón dejó un sin sabor en la tribuna del 12 de octubre Con un resultado 0-0 que obtuvo frente a la Universidad Autónoma Pues la tribuna esperaba un triunfo obtenido en partidos anteriores Y una victoria de local que alentara la hinchada Después del mediocampo, John Edison Varela se echó al equipo al hombro Y buscó la unión con Carlos Sander Rodas y Mario Ramírez Que iban en busca del gol que por desgracia fue atajado por el portero Jaiber Cardona Minutos después apareció con un remate de Argemiro Baja Ingresando por la izquierda que por momentos dio esperanza a los espectadores Fueron pocas las acciones de gol en la portería en el primer tiempo Salvo un par de tiros libres a favor del equipo local Que no tuvieron los resultados esperados Para el segundo tiempo Cortuloa salió con los mismos hombres Pues el técnico Néstor Rodríguez depositó su confianza en los jugadores Aunque a los 10 minutos ordenó el ingreso de Elkin Murillo Desafortunadamente el goleador Rodas por causa de un fuerte golpe Tuvo que abandonar el campo de juego quedando Tommy Tobar como único hombre en punta Al final concluyó este partido sin goles Toda la hinchada de Cortuloa queda con cinsabor de este resultado Teniendo en cuenta que en el equipo corazón traía una racha como visitante importante Pues los espectadores esperan un triunfo en casa Jugadas desaprovechadas y la falta de gol pone nuevamente a Cortuloa En intredicho en su clasificación a los cuadrangulares semifinales Después del encuentro deportivo en el estadio 12 de octubre El equipo corazón se encuentra en el puesto 6 de la tabla de posiciones Con el riesgo de descender si los equipos que le anteceden siguen sumando a 3 En este partido frente autónoma el Cortuloa no aprovechó como debía La falta de un jugador del equipo contrario No se aprovechó pero es un equipo con trabajo, es un equipo ordenado Es el último campeón, entonces tampoco jugamos contra cualquier equipo Y vino y nos exigió Nosotros veníamos de jugar el jueves, de hacer un gran esfuerzo Y el equipo de pronto a los últimos le costó por eso Pero al final terminamos allí Terminamos insistiendo, creándoles opciones Ellos también creando porque ya estamos jugados Ya estamos jugados y nada, ahora hay que pensar en el miércoles Que se viene un rival fuerte de visita Y esperemos seguir de visita ratificando lo que hemos hecho Para el estratega, el equipo Universidad Autónoma Mostró rendimiento y táctica en la cancha a la hora de enfrentar su similar Es un rival fuerte, es un rival que ha tenido su tiempo de trabajar Porque vienen con un técnico desde el año pasado Porque vienen con un grupo de trabajo de jugadores desde el año pasado Tienen unas bases importantes desde lo administrativo hasta lo futbolístico Y eso es lo que se ha tratado de hacer también acá en Tuluado Vamos paso a paso, contamos con el respaldo de la parte administrativa De los mismos jugadores y hay que pensar en que el miércoles hay otro partido Por su parte, Universidad Autónoma está en el octavo lugar con 19 puntos Fue un buen trabajo, creo que veníamos a buscar los tres puntos Por ahí no pudimos, eran opciones que tuvimos de gol Pero igual hicimos un buen trabajo, creo que el equipo trabajó muy bien el partido Llamamos un punto y ahora que sumé de local para así mantener a los ocho Respondimos cuando tuvimos que responder y bueno, como te dije, sacamos el cero Que era lo que necesitábamos En ese partido el jugador Carlos Roda se vio afectado por una lesión Aún no se sabe si puede jugar con Bucaramanga el próximo miércoles Fue una jugada dividida donde yo voy a tratar de deludir al rival Él mete el taco justo en ese momento Yo llego descompensado, digámoslo así Y al hacer contacto con el contrario, con la punta del pie, se me gira la rodilla Y ahí sentí que no podía seguir y pues lo mejor fue haber salido para que entrara un compañero Que estuviera bien físicamente El partido está muy muy encima, va a ser difícil Pero bueno, esperemos un dictamen mucho más tranquilo, más reposado mañana Y ahí miraremos si hay esa posibilidad Aunque por ahora permanece en el grupo de los ocho No se puede confiar y tiene que partido a partido ir asegurando su clasificación No le restan sino cinco fechas al equipo de Néstor Rodríguez En el día sin carro en Tuluá, la bici yincana Fue una de las actividades que más llamó la atención Y una de las más difíciles competencias deportivas en la jornada de este domingo en la Villa de Céspedes La bici yincana se desarrolló en la jornada del día sin carro Que se realizó en la ciudad de Tuluá Este evento contó con la participación de equipos integrados por jóvenes Que se dieron a la tarea de buscar las estaciones especiales por toda la ciudad Entre esas actividades estaba la creación de un sombrero alusivo a la prevención de la drogadicción El mismo que tenían que utilizar durante el recorrido Y grabar en el punto ubicado en Tuluro Producciones un mensaje Al finalizar, los participantes de la yincana Se reunieron en el Parque Boyacá para disfrutar de las presentaciones artísticas Y la premiación de este concurso En donde se inscribieron 60 grupos que tenían la tarea de sacar la mejor puntuación Nosotros lo diseñamos en este sombrero toda la semana Veníamos preparándolo O sea, queríamos dar como algo novedoso Algo que se ve mucho en Tuluá Que es el consumo de las drogas El consumo de las sustancias psicoactivas Pues aquí al lado derecho podemos ver que No todo puede ser eso Si no llenar ese vacío y practicar deporte Estudiar Que es ahora lo que más se ve Y al lado izquierdo vemos que Como puede quedar una persona por el consumo de las drogas Los ganadores de la yincana recibieron tabletas La exigencia es demasiado bravo Porque nos dejó cruzar de extremo a extremo Tuluá En todas las pruebas mucha exigencia Y pues nos ayudó mucho que somos deportistas Y somos de muy buen rendimiento en el deporte Y claro, ganamos mucho más que una tabla Ganamos humildad, ganamos unión Y aprendimos muchos valores Porque nos tocó cruzar todos sucios Para arriba y para abajo Nos tocó montar ciclas para arriba y para abajo Ver la unión del equipo Y ese fue el triunfo La unión El segundo y tercer grupo ganaron viajes al Parque del Café Y el Lago de Calima respectivamente Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Y con esta noticia cerramos la información deportiva Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales Pero no olvides que al regreso tendremos mucho más Aquí en CNC Noticias Ya regresamos Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos La Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial Aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño Le damos la doble función Formar al hombre deportista Son ya 25 años con los mejores profesionales Formando futbolistas Y los mejores futbolistas Somos unos afortunados de habernos formado como jugadores y como personas en una institución tan linda Como la Escuela Carlos Sarmiento Lora Inscríbete en la Escuela Carlos Sarmiento Lora y juega como los grandes Hola queridos amigos de Tulúa Soy Miriam Hernández Y estaré cantando para ustedes el viernes 27 de septiembre en el nuevo Coliseo de Ferias Y celebrando los 14 años de Mundo 89 FM Será una noche de música, de amor, de magia Feliz cumpleaños Mundo 89 FM Será una noche mágica que no olvidarás jamás Y los espero para cantarle al amor A ganar, a ganar en Surti Familiar Que te entrega el segundo automóvil del año Por compra de un producto de las siguientes marcas Crema Dental Colgate Desodorantes Speed Stick Lady Speed Stick Papel Higiénico Rosal Plus Café Mejía Papel Higiénico Familia Y toda la línea de productos Surti Familiar Participa con el tiquete de compra el 28 de diciembre En el sorteo de un automóvil Chevrolet Spark Cero kilómetros Surti Familiar Por economía y calidad Sigue marcando la diferencia Hospital Rubén Cruz Vélez Atención y servicio Conozca nuestros puestos de salud Villa Colombia San Antonio La Santa Cruz Barrio Victoria Bosque de Maracaibo San Pedro Claver La Independencia y Portales del Río Y en la zona rural Monteloro Barragán Santa Lucía La Marina Puerto Frazadas Tres Esquinas San Rafael y Agua Clara Hospital Rubén Cruz Vélez Nuestra transformación Es por su bienestar Viva la Navidad en familia Con la grabación del gran especial del canal CNCT Luro Producciones El 7 de noviembre A partir de las 2 de la tarde En la discoteca El Americano Con Las insignias de la música tropical en Colombia Lisandro Meza Luis Felipe González Arquemiro Caramillo El Poeta del Despecho Cuando me llegue El Turno de la Muerte Siempre escuché que me amabas Mientras tuve que ofrecerte Y ahora Jimmy Sosa Y si me toca sufrir Que importa Tal vez después sea feliz Arelis Henao La Reina de la Música Popular Si a una mujer ves bebiendo Me desperté Y yo no soy esa Que un día enredaste Con promesas Ya me Supercombo Veracruz Linda Caleña Quéreme Por una pena de amor Vivo tomando licor Mauricio Vélez Quiero que juntes tu piel Con mi piel Porque donde hay carne La fiesta no termina Me gozo a Paula Me gusta Carolina Los Alegres Parranderos Por mi mano brindo yo Por todo lo que han tocado El todo es que tenga Pero que lo que usted quiere Bueno El todo es que tenga Fernando Burbano El Príncipe de la Canción Popular Aunque sea escondidas No estoy cobrando venganza Soy un príncipe a mi modo No le temo a la pobreza Luis Miguel Fuentes Maldita vida sin ti Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores La exitosa de Colombia Falso amor tú eres Un falso amor Fernando Gil La que me quiera La quiero Cándex y ADN Ya llegó el vaquero Mostrando su sombra Juan Guillermo Vázquez Dime cómo hago para Levantar Patrocina Hoy es el expendio de bebidas Siempre agantes a menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Invita a la cantina De Sergio Zapata ¿Y tú dónde compras? En Década ¿Y tú? En Década Oye niño ¿Y tú? Yo compré en Década ¿Y tú? En Década Porque Década eres tú Soy yo Somos todos Ven y compruébalo Porque Década no se detiene Década Y es en todo Bienvenidos a la completa información de Zona Rosa Aprendí a aceptar las cosas como se nos van presentando A saber que nada finalmente es grave Es una de las frases que nos deja el escritor Álvaro Mutis El legado del soñador colombiano lo replicamos en Zona Rosa con el poeta Omar Ortiz Novelista y poeta nacido en Bogotá el 25 de agosto de 1923 Él falleció pero su obra pervive Su obra nos acompañará siempre y acompañará no solo una, dos, sino tres, cuatro, etc. generaciones Mutis fue un poeta, digámoslo así, esencial para la poesía no solamente colombiana sino hispanoamericana Álvaro Mutis fue galardonado durante la carrera en las letras con el premio Javier Villarruti en 1988 El premio Príncipe de Asturas de las Letras y el premio Reina Sofía de la Poesía Iberoamericana en 1997 El premio Cervantes en el 2001 y el premio Internacional Neustadt de Literatura en el 2002 Su voz, digámoslo, es la voz de una Colombia rural, de una Colombia de paisaje cafetero, de paisaje de platanal De paisaje muy metido en su adolescencia, en su niñez y en las tierras que él siempre quiso En su Tolima, en sus ríos, en sus aguas, entonces ese es el legado de Mutis Para recordar el legado de Mutis en el libro Luna Nueva, Antología Múltiple II Se compilaron algunos de los poemas del escritor Amén Que te acoja la muerte con tus sueños intactos Al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron Te distinguirá la muerte con su primer aviso Te abrirá los ojos a sus grandes aguas Te iniciará en su constante brisa de otro mundo La muerte se confundirá con tus sueños Y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando Como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha Entre las frases más recordadas de Mutis están Cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran Aprendí a aceptar las cosas como se nos van presentando A saber que nada finalmente es grave Y los cadetes de la Escuela Militar de Tuluá juraron bandera En un evento realizado en la Plaza Cívica Boyacá Veamos Con una ceremonia muy especial La Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado Llegó a cabo el juramento de bandera de sus cadetes Quienes con muchas ilusiones y su amor por la patria Esperan servirle a la comunidad A ver, juro a bandera Puedo alcanzar una de mis metas Ahora tengo más responsabilidad de la que tenía antes Doy mi vida por mi patria Una patria que yo quiero Siente algo muy bien porque pues ser elegida entre 300 cadetes Es difícil porque es una meta que yo me propuse Y la estoy cumpliendo para poder ser Salir de acá con la libreta militar y ser una gran militar La ceremonia realizada en la Plaza Cívica Boyacá Estuvo acompañada por los directivos, docentes, estudiantes Y por supuesto los padres de familia De los que ahora servirán a la patria con orgullo y tesón Esto ha sido una muy bonita experiencia Pero yo siempre sigo diciendo y sigo inculcando Esto es obra de esos padres de familia que nos acompañan tanto Es obra de esos educadores que nosotros tenemos dentro de nuestra planta De la academia que nos colaboran tanto Y es obra de esos niños, de esos jóvenes que de una u otra forma han querido Participar con esa capacidad y con esa entrega y pertenencia para con la academia Con las indicaciones de sus superiores Cada uno de los cadetes recibió la bandera de Colombia La instrucción y las felicitaciones por esta nueva etapa en el servicio Y en Andalucía la comunidad festejó del día del amor y la amistad con actividades culturales El escenario para ver los bailarines en escena fue el parque principal Los andaluces se reunieron en el parque principal de la localidad Con el fin de compartir e integrarse en una fecha tan especial La música colombiana fue la primera en alegrar la noche Con los diferentes ritmos y trajes típicos de las regiones del país Las llamas encendieron la pasión y el amor por esta tierra querida Mucho más en amor y amistad Luego del género urbano se encargó de finalizar la velada Mostrando el talento local para el disfrute de propios y visitantes Y en la calidad de motocross que tuvo como escenario la pista a las torres en Tuluá No solo se vieron las mejores motocicletas Nuestro lente también le dio un vistazo a los deportistas Con estas imágenes despedimos Zona Rosa, nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao Chao Ama, sonríe, siente, disfruta Pero sobre todo, sé feliz en esta época de regalos Detalles, de reconciliación De mucho amor Son los deseos de su almacén década Feliz, feliz día del amor y la amistad Porque década no se detiene Decada y es en todo Viva la Navidad en familia Con la grabación del gran especial del canal CNCT Luro Producciones El 7 de noviembre a partir de las 2 de la tarde En la discoteca El Americano Con las insignias de la música tropical en Colombia Lisandro Meza Luis Felipe González Arquemiro Caramillo, el poeta del despecho Cuando me llegue el turno de la muerte Siempre escuché que me amabas Mientras tuve que ofrecerte Y ahora Jimmy Sosa Y si me toca sufrir ¿Qué importa? Tal vez después sea feliz Areli Senao, la reina de la música popular Si a una mujer ves bebiendo Me desperté y yo no soy esa Que un día enredaste con promesas Supercombo Veracruz Linda Caleña, lléreme Por una pena de amor Vivo tomando licor Mauricio Vélez Quiero que juntes tu piel con mi piel Porque donde hay carne La fiesta no termina Me gozo a Paula Me gusta Carolina Los alegres parranderos Por mi hermano bringo yo Por todo lo que han tocado El todo es que tenga Pero que lo que usted quiere, pueblo El todo es que tenga Fernando Burbano El príncipe de la canción popular Aunque sea escondidas No estoy cobrando venganza Soy un príncipe a mi modo No le temo a la pobreza Luis Miguel Fuentes Maldita vida sin ti Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores La exitosa de Colombia Falso amor Tú eres un falso amor Fernando Gil A que me quiera la quiero Cándex y ADN Ya llegó el vaquero Mostrando su sombra Juan Guillermo Vázquez Dime cómo hago Patrocina Ponganero Maldita vida sin ti El exceso de alcohol Cuenta con internet rural Circuito cerrado de televisión Telefonía y telemetría Carrera 26A Número 4042 Tuluá Teléfono 225 8050 Triunfa en Tuluá El fabuloso Gran Circo África Un espectáculo gigantesco Hermosas garotas de Brasil El péndulo espacial Y nuestras máximas atracciones 7 7 motociclistas suicidas Record guines en velocidad En el globo de la muerte Los más rápidos del mundo Funciones 63830 Ubicado junto a la 14 Circo África Entradas desde 3000 pesitos Vivero del Rosal Diseño y jardinería profesional Les ofrece mantenimiento de jardines Plantas ornamentales Tierra abonada Soportes Materas Peces ornamentales Y todo lo relacionado con su jardín Ventas al por mayor y de tal Servicio a domicilio Teléfono 225 71 51 Y 231 34 40 Tuluá Valle Vivero del Rosal A 800 metros del terminal de transportes Vía Tuluá Río Frío Visítanos y aprovecha los descuentos Que tenemos para ti Te esperamos La unidad central del Valle del Cauca UCEBA Facultad de Ingeniería Informa que están abiertas Las inscripciones para el Diplomado en Redes y Comunicaciones Cisco Formamos en competencias para la configuración de dispositivos de red como enrutadores y switches Además de instruir en áreas de diseño, construcción, mantenimiento, administración y seguridad de redes de comunicación Preparación para la certificación CCNA de Cisco Cupo Limitado Mayores informes Teléfono 224 2202 ext. 260 o 211 O en la página de internet www.useba.edu.com O en la página de internet www.useba.edu.com UCEBA 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 Llama tus vacaciones o cruceros Le asesoramos sus destinos y formas de pago Empieza a cancelar su plan, no importa la fecha de viaje Viajes Paraíso Cuenta con una casa campestra Solo 6 minutos de Tuluá En donde podrás disfrutar de un espectacular pasadía y un amplio salón de eventos En donde te organizaremos su fiesta o evento empresarial Viajes Paraíso Un sueño sin fronteras Carrera 26 2861 Teléfono 224 83 98 Casa Campestre Villapaula Corregimiento Los Chancos Vía Tuluá San Pedro En Surtitex encontrarás todo lo que necesitas para celebrar el mes del amor y la amistad Al mejor precio Ven y compruébalo Surtitex Vuelo bonito y barato Buga Calle Octava Número 12 52 Tuluá Calle Sarmiento Palmira Calle 30 Número 26 69 Romántica tradición Alquiler, confección y venta sobre medida para cóctel Primera comunión 15 años Vestido de novia Dotaciones empresariales Si desea estrenar en alquiler lo confeccionamos Además ofrecemos servicio de foto estudio Visitenos en el Centro Comercial Tuluá donde está la 14 Local A51 Teléfono 231 1436 También nos encuentra en Salzar en la Carrera 11 Número 929 Teléfono 220 72 16 ¿Y tú dónde compras? En Década ¿Y tú? En Década Oye niño, ¿y tú? Yo compré en Década ¿Y tú? En Década Porque Década eres tú Soy yo Somos todos Ven y compruébalo Porque Década no se detiene Década Y es en todo Nuevamente con ustedes aquí en La Campana En este noticio Siene nuestro primer campanazo En el día del no carro vimos muy activo al alcalde y a la gestora social Cada uno en su bicicleta A pesar que aseguran que el ejercicio no hace parte de la rutina diaria para los esposos Estoy sorprendido porque arrancamos desde Puente Negro al lado del río Tuluá Estuvimos en Aguaclara, Corregimiento de Nariño, estuvimos en Farfán Me pregunto hace cuánto que montar en bicicleta no está incluida en la agenda de la gestora Porque lo que sí es cierto es que la vimos pedaleando 10 y parejo Y por momentos sacó ventaja a Chepe Pues yo creo que hace unos 10 años Bueno, me ha ido mal ¿Cómo te ha estado visitando? Pues no lo tengo muy bueno Pero me he dado cuenta que soy mejor para la bicicleta que para caminar Y me imagino el dolor en las pierdas Si tenemos en cuenta que cuando se deja de hacer ejercicio Todos los músculos duelen al ejercitarlos Bueno y por mensaje de difusión Nos dimos cuenta que a un reconocido arquitecto de la ciudad Le habían hurtado su vehículo en la noche del sábado anterior El rumor era que este ciudadano al parecer le entregó las llaves de su carro A un desconocido que le habría dado escopo la mina en un establecimiento nocturno de la ciudad Lo cierto del caso fue que dicho personaje se había tomado unos traguitos de más Celebrando el día del amor y la amistad Y le entregó las llaves voluntariamente a un amigo que posteriormente lo llamó Y le avisó que el carro estaba en un parqueadero Me imagino el susto tan horrible del arquitecto al ver que su vehículo no aparecía Lo que si lo ganamos es que entregó las llaves por el estado en el que estaba Suena, suena la campana Un campanero hizo la denuncia sobre la imprudencia del conductor de una volqueta Que sin precaución alguna transitaba por la carrera 19 con calle 30 Esos tubos sin duda medían más de 4 metros Lo que pudo haber ocasionado una tragedia de haber alcanzado las cuerdas de energía del sector Según nos contó nuestro campanero Al parecer por el tamaño de los tubos Varios árboles resultaron afectados Más prudencia señores a la hora de transportar este tipo de elementos Por favor Bueno, suena nuestro último campanazo Los que sí dieron un muy buen ejemplo de solidaridad Fueron los habitantes del corregimiento de presidente Y sectores aledaños Quienes con mucha disposición colaboraron con los bomberos Para atender la emergencia presentada en la vía Buga-Tuluá Con el incendio del carro Es resaltar una vez más el apoyo de la comunidad aquí en presidente Y sectores de Chambimbal Todos muy colaboradores Y eso pues contribuyó a que el incidente no tuviera mayores pérdidas económicas Inclusive de vías humanas Qué bueno por estas personas solidarias Que son las que necesitamos en este país Y no aquellos que en muchas ocasiones En percance se aprovechan para saquear lo que queda en estos accidentes Bueno señores, hasta aquí la campana y también nuestra emisión de noticias Por el día de hoy Les recordamos nuestros números telefónicos Para que se sigan contactando con nosotros 2-32-1444 y 2-26-1663 Ahora sí los dejamos con los hechos más importantes del día Que descanse Un soldado muerto y cuatro más heridos Fue el resultado de un accidente registrado en el batallón de Zarzal Durante el entrenamiento Los militares fueron trasladados hasta la clínica María Ángel en Tuluá Tenían tres hemodinámicamente estables Uno que era el más comprometido con lesión en cara Explosión de camión cisterna sobre la vía Buga-Tuluá Dejó 10 viviendas y locales afectados Por lo menos 12 mil galones de alcohol industrial Que cargaba el camión Se habrían derramado a la quebrada del corregimiento de presidente Tras el percance A 73 ascienden los homicidios en la ciudad señora En las últimas horas dos personas fueron asesinadas Trujillo también fue escenario de los sicarios Su menor de edad fue ultimado Con éxito administración de Tuluá Llevo a cabo día del no carro Bingos, vacunaciones, animales y actividades lúdicas Formaron parte de la jornada Es la adrenalina se tomó la Villa de Céspedes Con la séptima válida de motocross Realizada este fin de semana Con un empate sin goles Cortulúa sumó un punto en casa Frente a Universidad Autónoma Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce Presentó CNC Noticias Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.